Citro Karaoke te invita al Campeonato Nacional de Karaoke, ven y clasifica, canta este miércoles 16 de enero en Bar Karaoke Elvis, selección de las mejores voces para la nueva sección del programa Sin Complejos, infórmate más en Facebook en Sin Complejos y en Citro Tu Karaoke, escucha todo el evento en 107.1 FM Radio Actual, Citro Tu Karaoke el sábado 19 de enero, inscripción al 88385102, precio 1000 colones por persona, canta máximo 20 cantantes, entrada 1000 colones, premios toda la noche, te invitan Sin Complejos, Canal 7 y 33, bingo multicolor, grabamos tu talento todo lo puedes, joyería y relojería, Calderón Mall San Pedro y Avenida Central, compramos tus alhajas dañadas, Citro Karaoke